Los deportes en el gobierno de la línea y en el béisbol de la República Dominicana en el día de ayer. Eduard Cabrera transitó a lo largo de siete episodios y dos tercios para propiciar anoche una blanqueada 2-0 de los Toros del Este sobre los Leones del Escogido. Cabrera tiene dos ganados, cero perdidos y apenas toleró tres Hick, ponchó a cinco y dejó el camino despejado a Ramón Méndez y Jot Lut, quienes completaron la tercera blanqueada de la campaña y la segunda seguida de los Toros. Deporte. Y en San Pedro de Macorís, Dani Santana remolcó dos vueltas y Brady Schumacher pegó tres indiscutibles para guiar a las Águilas Sibaeñas a vencer 6-4 a las Estrellas Orientales. Deporte. Con el triunfo de los amarillos, empataron en el quinto puesto con los Gigantes, 6 ganados, 10 perdidos, mientras que las Estrellas Orientales tienen 9 ganados, 6 perdidos y quedaron nivelados con los Leones del Escogido, que tienen 9 ganados y 6 perdidos en el segundo lugar. Deporte. A medio juego debajo están los Tigres del Licei, los Juegos de hoy en el Béisbol de la República Dominicana. Deporte. Los Tigres del Licei frente a los Toros, las Estrellas Orientales en el Estadio Sibao frente a las Águilas Sibaeñas, los Gigantes frente a los Leones del Escogido, todos los partidos a las 7 y 30. Los Deportes, José Manuel Canalda. Hasta mañana sábado, si Dios quiere, solamente en YouTube, José Canalda. Bye, bye.